Por ejemplo, esto de las tecnologías libres, ya lo decía también Alejandro, es mucho más allá, va mucho más allá del software libre, ¿no? Mire, actualmente, las líneas que hemos definido para arrancar con las líneas de tecnologías libres en nuestro centro, para el primer año de trabajo, van en la siguiente dirección. Software libre para la gestión pública, para ir sustituyendo todos esos sistemas importados y que además vulneran la soberanía, como ya lo decías tú. PDVSA, el cerebro estaba en manos de la CIA. Otra de las líneas de trabajo de nuestro centro, Senditel, precisamente para PDVSA y para las empresas del Estado. Software libre para los núcleos de desarrollo endógeno, es muy importante. Crear, esto hay que crearlo, porque nosotros, la gestión revolucionaria, está fundamentada en programas que son sistemas, pues, y deben ser sistemas. Los núcleos endógenos, yo soy uno de los que insiste siempre, cada núcleo endógeno que nace debe estar relacionado con una red de núcleos endógenos. Y debe dar nacimiento a una red de desarrollo endógeno local. O barrio adentro, eso es un sistema. Barrio adentro uno, barrio adentro dos, barrio adentro tres, barrio adentro cuatro. Todo eso es un sistema. Y cada día debe serlo. Con mayor nivel. Sistémico, pues, de rendimiento. O la, el sistema de defensa nacional, el sistema, que ahora incluye no solo la Fuerza Armada Regular de Línea, sino la Reserva Militar y la Guardia Territorial. Eso tenemos que sistematizarlo. Fijen ustedes cuántas cosas hay que crear, Alejandro y todos ustedes y José. Ustedes, ustedes tienen bastante trabajo, tenemos bastante trabajo para sistematizar todo eso y muchas otras cosas más. El desarrollo productivo, las telecomunicaciones, etcétera. Líneas de trabajo. Pero además del software libre está el hardware. También aquí hay que trabajar el hardware. Y sobre todo, en coordinación con el CENIT. Sí. Para el segundo año, me informó la ministra que está previsto comenzar a trabajar con el hardware. Tecnología de medicamentos y la bioinformática para el segundo y tercer año. Cuatro líneas centrales. Software libre, hardware, tecnología de medicamentos y la bioinformática. Vean ustedes la gran importancia que tiene nuestro centro, este centro que hoy hemos inaugurado y que queda abierto. Y parte como un instrumento de esta visión de nuestra sociedad socialista. Una sociedad de conocimiento, más que de conocimiento, más allá, una sociedad con conocimiento, con sabiduría. La sociedad del talento. La sociedad creadora, creativa. Ese es el rumbo que nosotros le hemos dado a nuestro proyecto, al proyecto nacional Simón Bolívar. Pasar por la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, rumbo a la sociedad del talento. Moral y luces, los polos de una república. Bolívar dijo en angostura, Volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros. Y mirando desde allá con admiración y pasmo, ya me imagino a esta inmensa región. Coronada por la gloria. Coronada por la gloria con el cetro de la justicia. Mostrar al mundo antiguo el brillo y la majestad del mundo moderno. La sociedad del talento. La sociedad creativa. La sociedad creadora.